¡Wooop! 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 ¡Aquí están! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Guacho, me doy cuenta que vos sos un gil, que te gustan las personales, que te gusta el morbo. Ah, Alejo lo tenemos por ahí. Y bueno, que salen una canción de paso con Ikea gordo. Por eso yo sabés que te estoy matando. No es personal, pero lo aclaro. Por eso en esto yo te mato. Este habla de las compañías. Compa, hoy no pasás ni con tu compañía. ¿Qué acuento de mierda ese? No te da cuenta que no te votan ni los jueces, que no pasan ni con su compañía. Dijo el tipo, vas a ver la sorpresa del equipo. Ey, cada vez que rimo la voy a clavar. Después Satan volvió peludo. Otro boludo para te acarrear. No lo entendés, tú sabes, te voy a ganar. Encima quisiste al boludo chamoyar. Guacho, me doy cuenta que sos un tarado. Tu saco te tiene en relleno como la panza de tu cuñado. Y vos, me reía. En ningún momento yo nombré la palabra compañía. Ah, sabes que en esto ya sí que te estoy matando. Dice relleno, pero vos te vas con la panza llena, hermano. En esto, sabes que ya te estoy matando. Me dice que aclaro. Me saco un tema y lo estás escuchando. Relleno, te van a traer un regalo. Y los relleno, los que te lo van a traer. Te lo voy a poner yo. Y esa sí te va a caber. Ey, solamente te cabe el polo. Yo caniche, sé que darte el sentido. No te dio bola en el boliche. Solo este, este, solo habla de la barte. Yo hablo de Satan. Solamente porque... De tu libreta, los acotes quiero que borres. Hablas de Satan. A ver, hablemos un poco de la Chotillo Torre. ¡Aaah! 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 La media sucia esa. Creo que no. Te dio bola. Ah, este habla de que Bolle no completa una valla. Este se toma la villa. En esto vengo. Sabes que yo no tiro berretín. ¿Qué mierda? Hablas de la tolle si te voltees tres. Ey, 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 ey. Cerralor, tocar de nada. Más vale que nos tomamos una birra. Y nos vamos de caravana. Y de jarana. No nos para nada. Ni nadie. Alma de freestyler con huevo de rapero. Voy a terminar yo primero. Ey, solamente porque ahora tenés tanta experiencia. Más vale llamarte hermano. Yo digo Coty, vos sos obtuso, pero yo soy llano. ¡Vamos! 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 uno, tiempo a ver escucho mi pedazo de gil pedazo de gil, a ver te dije que bollé los jacotes y parece que no lo bollaste ni ahi porque eso esta mas que aclarado que boté las escribí las personales tarado ay no se que le pasa a este que grita tanto este despelotudo que en esto yo lo voy rimando hablan del llano pero ya no están ganando y yo las metrica y lulo y el peludo suan con el culo sangrando que pasa que vos ya no estas acotando ya no se va a ir tu culo cada vez que te agarro rapeando escucha como juego con las palabras pa que tu mente se abra y ustedes se van llorando solamente porque sos mi única presa le rompes el culo una culeta en su cabeza la plata no lo encendesta en la mancha no me importa porque ni rimas de banca con certeza a ver yo que vos no me hago tanto el bueno ya que pasaste por el repechaje pasaste de pedo así que vos me doy cuenta que sos una rata dijiste que nos vamos lleno si nos vamos lleno de la compi con la plata y 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